La Consejalía de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Agüímez continúa organizando cursos que respondan a las necesidades de formación de la población desempleada en función de las exigencias del mercado laboral. Dentro de estas actuaciones de formación, durante estos días se imparte el tercer y último curso de operador de plataformas elevadoras móviles de personal tipo 3A y 3B, que se incluye en el proyecto Actualícete en Red, financiado por la Consejería de Empleo y Transparencia Alcabildo Gran Canaria dentro del programa de colaboración con los ayuntamientos de la isla para la ejecución de acciones de desarrollo local anualidad 2016. El objetivo de este proyecto es atender a las necesidades de formación de los vecinos y vecinas del municipio, fomentando y mejorando la cualificación profesional y promover de esta manera el empleo. Desde el Ayuntamiento de Agüímez, desde la Consejería de Desarrollo Económico Local ponemos en marcha a lo largo del año muchas iniciativas formativas que vienen a dar respuesta a las necesidades de formación de los desempleados y desempleadas del municipio con el único objetivo de dotarlos de herramientas, de habilidades, de conocimientos que les den una ventaja competitiva a la hora de enfrentarse a un proceso selectivo. Tenemos en marcha escuela virtual de formación, cursos de contabilidad, cursos de carretillero, insisto, un sinfín de cursos que a lo largo del año ponemos en marcha con ese único objetivo, con intentar diversificar la formación de los desempleados del municipio y aprovechar este impas que deseamos sea corto para que adquieran todos los conocimientos posibles. El curso que imparte la Fundación Laboral de la Construcción consta de 20 horas de duración con sesiones teórico-prácticas, cuyo objetivo es que las 12 personas desempleadas del municipio de Agüímez que participan en el mismo adquieran los conocimientos y técnicas de logística aplicada a las tareas de manipulación de plataformas elevadoras móviles para la conducción segura de estos equipos de trabajo, adoptando la máxima seguridad y eficacia en las operaciones y su óptimo rendimiento. El alcalde Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por varios concejales del Grupo Gobierno y Personal Técnico Municipal, visitó ayer las inmediaciones del local social del Polígono Residencial de Arinaga para comprobar los trabajos de mejoras para la accesibilidad que se han ejecutado en todas las rampas y escaleras para poder acceder a esta infraestructura sociocultural. Estas actuaciones se incluyen en el Plan de Mejora de la Accesibilidad que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Agüímez en todos los pasajes peatonales del municipio. El plan es continuar en los distintos barrios donde existan problemas para la accesibilidad en escaleras y rampas para seguir continuando con estas labores de colocación de barandillas. Las obras de mejoras de accesibilidad en el local social del Polígono Residencial de Arinaga que ejecutó la empresa Adrián Quintana contó con un presupuesto de 6.400 euros. Hasta el jueves 16 de febrero se podrá visitar en el local de la Murga Los Lagartos el Museo de Murgas de Agüímez en el que se expone una muestra de disfraces de todas las murgas que han pasado por el Carnaval de la Villa. La exposición está compuesta por un total de 27 disfraces, desde el primero de la Murga Los Sombreritos del año 1975 hasta la actualidad. La exposición del Museo de Murgas está abierta al público de lunes a viernes en horario de 10 y media de la mañana a 1 y media del mediodía. El local de la Murga Los Lagartos está ubicado en la calle Sol número 8 en el casco histórico de Agüímez. El Ayuntamiento de Agüímez condena enérgicamente todo tipo de violencia ejercida en la actualidad contra cualquier persona o pueblo, cualquier iniciativa que genere muerto o sufrimiento y todas las acciones que privan a los seres humanos de sus derechos fundamentales. Este es uno de los acuerdos que se recogen en la moción de apoyo al Día Escolar de la Paz y la no violencia presentada por el Grupo Rocaguairo en el pleno ordinario correspondiente al mes de enero celebrado ayer lunes 30 y que contó con todo el apoyo de los grupos políticos con representación municipal. Este apoyo institucional se remitirá a la Coordinadora de la Red de Escuelas Solidarias, a la FECAI, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Mostrar nuestra indignación ante la pasividad e hipocresía con la que se ha abordado desde los estamentos gubernamentales naciones internacionales el drama de millones de personas que huyendo de la guerra y la violencia han llegado hasta nuestras fronteras en un viaje sin retorno, en muchos de los casos. Exigir las medidas y los medios necesarios para el cumplimiento del contenido de la aclaración universal de los derechos humanos, ratificar el contenido del manifiesto y el trabajo desarrollado con motivo del Día Escolar de la Paz y la no violencia, pues entendemos que la educación en valores es la mejor apuesta para la construcción de un futuro en igualdad, libertad y paz. La conmemoración del Día Escolar de la Paz y la no violencia, reconocida como tal por la UNESCO en 1993, se celebra cada 30 de enero coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, uno de los mayores exponentes internacionales de la no violencia, cuyo testimonio de vida es un referente para la resolución de conflictos y el desarrollo de una cultura de paz. Los colegios, centros y espacios públicos se convierten en este día en instrumentos de entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión y donde se pretende reafirmar la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.